Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Pinacho Fernández. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Señora consejera de Sanidad, ¿qué criterios se han estado siguiendo para la distribución por provincias de las vacunas contra la COVID-19 y para establecer la prioridad de vacunación entre los profesionales sanitarios? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Bueno, señoría, lo primero que quiero hacer es darle la bienvenida a esta cámara y desde luego desear que tengamos una relación que sea constructiva, es decir, porque siempre hemos pensado que el trabajar todos juntos nos viene bien a todos, aunque sea desde la deliberación, pero siempre aportando ideas y proyectos. En relación a los criterios que usted me pregunta sobre la distribución de las vacunas, inicialmente, durante las primeras semanas, perdónenme que le dé la espalda, a ver si no, entre el micro. Las primeras semanas, las primeras 100.000 dosis, las tuvimos, venían directamente desde el Ministerio de Sanidad, distribuidas por las farmacéuticas correspondientes y llegaba a los puntos de distribución, de manera que nosotros no podíamos hacer esa redistribución inicial. A posteriori conseguimos poder redistribuir y lo que hicimos fue intentar esa redistribución según la población diana a la que vacunar en cada provincia, porque evidentemente las provincias son muy distintas en cuanto a la población diana a vacunar. En los primeros cinco grupos tenemos 400.000 personas, de los cuales profesionales sanitarios son 71.000 entre profesionales del sector público y el sector privado. Y en cuanto a los criterios para priorizar los grupos de vacunación, están íntimamente relacionados con algo que me hubiera gustado muchísimo tener en esta estrategia contra la COVID, que es unidad de acción. Y esto responde a la Estrategia Nacional de Vacunación, en la que tanto la Comisión de Salud Pública como todas las comunidades autónomas han trabajado de manera intensa para tener un único plan de vacunación para toda España. Por lo tanto, los criterios de priorización son iguales para todos nosotros. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Pinacho Fernández. Gracias. Gracias, señora consejera, por su bienvenida. Bien, usted viene a decirnos que su gestión en la administración de la vacuna, cosa que no tiene nada que ver con los problemas de producción y distribución de la misma, está siendo poco más que ejemplar. Esto nos hace pensar una vez más que no tiene ningún tipo de contacto con los profesionales que gestiona desde su consejería, ya que nos viene a negar que se ha generado un gran malestar entre este personal sanitario derivado de esta nefasta gestión. Según estos profesionales y los sindicatos que lo representan, los principales problemas han sido, por un lado, la distribución irregular de las vacunas por provincias y, por otro lado, la discriminación entre profesionales a la hora de aplicarles las mismas, ya que realizando idéntica actividad asistencial no se entiende por qué, dependiendo del centro en el que trabajen, han sido vacunados o no. De este mismo modo no se ha entendido por qué se ha hecho discriminación entre sanitarios de primera línea según desarrollen su prestación laboral, en lo público o en lo no público. Mire, le leo literalmente. Nota del sindicato médico CENS del 11 de febrero. Vemos con estupor que grupos completos de trabajadores que no tienen contacto con pacientes están vacunados, mientras hay sanitarios que están atendiendo pacientes COVID y aún no lo están. Añaden los médicos, señora consejera, que el reparto de vacunas entre provincias es claramente asimétrico. No tiene en cuenta la situación epidemiológica y provincias como Burgos tienen cubierto un 21% de los sanitarios con dos dosis, mientras que Palencia no llega al 5%. Si se atreve a reconocer estos datos, me vendrá a decir que esto es una cosa del 11 de febrero, que ya lo han solucionado, que en ese momento a la situación de escasez se unió no sé a qué pie cambiado, en fin, la misma reta y la que vienen usando ustedes durante todo este año para justificar sus improvisaciones, su caos y su auténtico descontrol sobre la gestión de esta pandemia. Antes de que se le ocurra esta respuesta, le explicaré otra cosa también. El pasado viernes, cientos de sanitarios convocados en el hospital de Salamanca esperaban su segunda dosis de la vacuna moderna y tuvieron que irse a casa sin poder recibirla por escasez de viales. Por el contrario, los sanitarios de Ávila, provincia, como sabemos, limítrofe, estaban recibiendo a su vez la primera dosis de esta vacuna. No es muy difícil pensar que a estos últimos se les podría haber administrado otro tipo de vacuna y haber dedicado las dosis de moderna a haber completado el ciclo de los sanitarios de Salamanca. Repito, esto pasó este viernes, 19 de febrero. Estas decisiones aparentemente arbitrarias, al no existir o comunicar a los ciudadanos los criterios claros en los que se basan, han generado en ellos y principalmente en los profesionales sanitarios una falta de absoluta credibilidad en la gestión que ustedes están llevando a cabo. Y sigo citando porque la conclusión de los médicos es preocupante. Vea usted, la impresión de desbarajuste, opacidad y falta de control es evidente precisamente en una de las consejerías de ustedes, los defensores de la transparencia. Y esto no lo dice Vox, señora consejera, no lo decimos nosotros, lo dicen sus médicos. Así que una de dos, o sus médicos mienten o mienten ustedes. Por todo lo expuesto desde Vox, queremos solicitarle que los repartos de las dosis sean equitativos, que haya transparencia y se desarrolle un criterio de priorización efectivo y que existan mecanismos de control por parte de la consejería de Sanidad para que se cumplan dichos criterios, sancionando debidamente los posibles incumplimientos. Tiene que ir terminando, señora. Sí, ya termino, señor presidente. Y es que en síntesis y para finalizar, señorías, no puede ser que a estas alturas sobrevuelve la constante desconfianza en que algo tan serio haya quedado al arbitrio del equipo de vacunación o de la gerencia de turno, o algo mucho más grave, se haya podido deber a criterios políticos y no a los estrictamente sanitarios y científicos. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. No, la verdad es que yo sí estoy en contacto con los profesionales. Sí que sé que hay profesionales que pueden tener cierto malestar, pero también sé que el problema fundamental que hemos tenido y que tenemos es el déficit de vacunas. Necesitábamos más de 170.000 vacunas a la semana y ya estamos recibiendo 45.000. Y evidentemente, con esto, más tres vacunas totalmente diferentes, con una logística diferente, hace que sea complejo. Pero le puedo garantizar que todos los criterios y los principios por los que se rige de necesidad, equidad y reciprocidad se están teniendo en cuenta. Cuando se dice que hay diferencias entre las vacunaciones, entre públicos y privados, no es más que por la necesidad de tener un sistema de registro lo más homogéneo posible. Cuando a los servidores públicos están en unos hospitales, los puedes tener, les tienes cerca y les tienes perfectamente registrados. Sin embargo, cuando son privados, hemos contado con la inestimable ayuda de los colegios profesionales que nos han mandado todos sus colegiados para crear una base de datos que nos permitiera tener ese registro. Por lo tanto, si se ha producido un pequeño disbalance, no ha sido porque hemos preferido a unos sobre otros. Queremos vacunar a todos de la misma manera. Lo que está claro es que primero tienen que ir los de primera línea. Los de primera línea que son privados han tenido que darnos sus datos, les hemos vacunado y les estamos vacunando a todos. El problema es que ahora mismo tenemos 17.270 profesionales que están vacunados al completo y 46.157 tienen la primera dosis. Pero es evidente que va a haber asimetría en estas provincias. ¿Y por qué va a haber asimetría en la provincia? Porque el grupo 1, que es donde estaban todas las residencias y los profesionales sociosanitarios, son muy distintos de una provincia a otra. Hay sitios donde hay muchas más residencias, donde hay muchos más profesionales sociosanitarios y, por lo tanto, el ritmo no puede ser igual en todas ellas. Ni todos tienen el mismo número de trabajadores en sector público ni en el sector privado. Ni todos tienen el mismo número de grandes dependientes o de pacientes de 80 años. Es decir, que se tiene que hacer una adaptación de planificación a cada uno de esos lugares. Por lo tanto, la puesta en marcha del plan de vacunación es muy compleja. Se ha iniciado con muchísima rapidez, con muchísimo, con poco tiempo. En mes y medio hemos conseguido estar situadas entre las tres comunidades que más vacunas se está poniendo por habitantes. Es decir, y eso es una realidad incontrovertible y, además, estamos siguiendo todos los pasos. Por lo tanto, lo que es evidente es que hay problemas de logística, es complicado, pero, sobre todo, lo que tenemos es que la semana pasada Moderna nos mandó 14.000 dosis menos de las esperadas. ¿Puede ser nuestra gestión? Yo, desde luego, lo dudo. Creo que tiene más que ver con el no compromiso de un determinado laboratorio con lo establecido con Europa y lo establecido con el ministerio. Sé que la propia ministra está preocupada porque acabo de colgar el teléfono con ella y vamos a tener dosis de Moderna para intentar que nuestros profesionales tengan esa segunda dosis, al menos en el tiempo en el que se les tiene que ponerse. Señora consejera, tiene que ir terminando. Señoría, acabo ya. Vacunar en una población tan dispersa, en una población con tantísimas diferencias, ser los terceros en cuanto a número de vacunas por población, hacerlo con las medidas de seguridad y garantía, saber que hay algunas vacunas que no pueden ser movidas como la de Moderna. Se dicen cosas de vacune con otra, ya, ya, pero es que tiene sus indicaciones, se pone Moderna y Pfizer a quien se tiene que poner y hasta CNK a quien se tiene que poner también. Muchas gracias. Gracias.